¿Por qué hacemos una reforma total y no parcial de la Constitución? Para modernizar nuestra Carta Magna se requiere un nivel de cambios que hacen necesaria su reforma total. ¿Y eso qué significa? Cambios profundos. Se eliminan, aumentan o modifican casi la totalidad de los artículos. En la práctica, se crea una nueva Constitución. ¿Todo cambia? No. Los principios de justicia social se mantienen, pero se incluyen nuevos derechos en concordancia con los tratados internacionales de los que Cuba es parte. Se trata de transformar, actualizar, mejorar nuestra Carta Magna. Cuento contigo. Súmate a la consulta popular del Proyecto de Constitución de la República del 13 de agosto al 15 de noviembre. La Carta Magna también es tuya. Escribámosla juntos. Súmate a la compitación. Súmate a la Carta Magna al 15 de noviembre. Súmate a la Carta Magna. Gracias.